Repasemos los que están confirmados para Villa Carlos Paz, para Carlos Paz, para ver qué vamos a ver este verano. ¿Qué vamos a ver este verano? Hay algunas obras que se están armando, algunas figuras confirmadas, los teatros ya empezaron a armar las carteleras. Cuando te des cuenta, ahí ya tenemos hasta las carteleras puestas afuera del teatro. Bueno, algunas de las personalidades que vuelven tienen que ver con Fátima Flores, por ejemplo, que va a ver con Fátima Flores, que también va a estar el Flaco Pailo, que está confirmado para Villa Carlos Paz. Ahí está Fátima, viene con un espectáculo propio a Villa Carlos Paz. Recordamos que el verano pasado no estuvo, pero el otro sí estuvo y fue un éxito, realmente le fue muy, muy bien. ¿Quién más? El Negro Álvarez va a estar también. Ah, bueno, ahí está el Flaco Pailo, que va a ser de las suyas en el Teatro Libertad, está confirmado. Después lo tenemos también a Lissi Tagliani, que va a tener un espectáculo propio. Viene con un unipersonal también. Sí, un unipersonal en el Teatro del Sol 2. Esta es Algunas Mujeres a las que le cae la vida, así se llama la ahí, perdóname. Está muy buena esta obra, ¿eh? Así se llama esta obra, que fue un éxito en Buenos Aires y se viene a la Villa Carlos Paz. Van a estar, bueno, esta es una de las ideas del sur, con Freddy Villarreal, con Peter, que van a ser una obra, dicen que va a ser muy divertida, Marcianos en la Casa se va a llamar. Va a estar también como parte de este elenco, Gladys Florimonti, Emilio Dizzi. Ah, bueno, vuelve casi, lo mismo. Ergun de Miel. Ergun de Miel, claro que sí, es otro de los confirmados para este espectáculo. Ah, lo traen. Lo traen, Ergun. Coqui Ramírez, mira, escucha esto, Coqui Ramírez va a estar en el Teatro del Lago con una comedia que se va a llamar El Club de los Estafadores. ¡Epa! Coqui Ramírez, El Club de los Estafadores, este es un espectáculo, y El Negro Álvarez es otro de los que va a estar también haciendo temporada en Villa Carlos Paz. El monstruo Charipán, El Negro tendría que ir al Luzor. Ah, para llenarlo. El Flaco también había confirmado que iba a estar. ¿Quién? El Flaco también dijo que este no se tomaba el año sabático. Sí, sí, lo mostramos en el Teatro Coral. Ah, el Coral. Es que estuvo, no sé, porque estaba cerrado. Estuvo cerrado, cerrado, refaccionando la sala. Sí, ha estado por refacción. Y lo reabre uno de los artistas, creo que no sé si es Fátima Flores que lo reabre. Y hay que ver qué va a pasar con El Melo. Ah, claro, con El Melo. Me contaron este fin de semana en Carlos Paz. Es que es el de Flor de la Vé. Sí, o decían que era ahí al final no era. Ah, está en un litigio judicial. Con un ex. Con Florencia de la Vé y con el socio, creo, ¿no? Sí. Pero me contaron este fin de semana que uno de los propietarios, los dueños del complejo, están bastante disconformes con el hecho de que por ahí el complejo, sin el teatro, no genera lo que, comercialmente, lo que había pensado la persona que construyó semejante complejo. Ah, claro. Por eso necesitan hacer refuncionalizar el teatro urgentemente para que eso también mueva la parte comercial del complejo. Claro, claro. Ah, ahí está en un shopping, un mini shopping. Un mini shopping. Es hermoso. Y es muy bien, la sala es chiquita, pero es una de las más nuevas. Está bien, bueno, muy bien.